M.I.J.E.-2024-0017-M de Quito, Distrito Metropolitano, 3 de julio de 2024. Para el señor Magister Henry Fabián Cronfley-Josaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, solicitud de cambio del orden del día de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 941 a realizarse el día jueves 4 de julio de 2024 a las 8 horas. De mi consideración en mi calidad asambleísta y en ejercicio pleno de mis atribuciones previstas en la condición de la ley, conforme al artículo 129 de la ley organica de la función legislativa, solicito usted someter a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el siguiente cambio del orden del día en la sesión número 941 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 4 de julio de 2024 a las 8 horas, a fin de que se incorporen el tratamiento de la sesión como segundo punto a la aprobación de la resolución para la asistencia consular urgente de los ecuatorianos en el exterior. Para el efecto se adjunta las firmas de respaldo y el proyecto de resolución. Consentimiento de distinguida consideración. Atentamente suscribe el señor Jorge Ernesto Miranda Hidrobo, asambleísta principalizado. Hasta ahí la lectura del cambio del orden del día, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Jorge Miranda, intervención por tres minutos, por favor. Habilitan el micrófono. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas ecuatorianos en Ecuador y en todas partes del mundo. Gracias por permitir presentar este cambio del orden del día, porque creemos que va a tener una acogida favorable en sus corazones. En medios hemos visto que una familia de seis ecuatorianos ha sido secuestrada en México mientras intentaba llegar a Estados Unidos. Entre ellos hay cinco mujeres. Cuatro de ellas son menores de edad y estamos hablando de dieciséis, catorce, ocho y una bebé de tres años. El hermano de un integrante de la familia había sido asesinado hace dos años y amenazaban a la familia constantemente. Es por eso que deciden cambiarse de domicilio varias veces en Ecuador. Pero sin embargo, los criminales los encontraban. Así que decidieron salir del país porque, ante la inseguridad, esa era la única opción, como es la única opción para muchos de los ecuatorianos. Es así que huyendo de los criminales en Ecuador, caen en manos de criminales en México. Señor presidente, pido que se autorice el video que se envió a Secretaría. Proceda, señor secretario, con la predicción del video. Autorizado. Con el destino de ellos eran veinticuatro horas, pero recién llevaban la mitad casi. Entonces, no sé qué más pasó porque, en realidad, ubicación exacta donde los cogieron, no tengo. Ya no sé nada de ellos. Ahorita me están llamando a amenazar que si no doy la plata, violan a mis hijas. Me mandan videos para que tomen las cosas en serio. Y por eso le pido, por favor, al presidente que nos ayude. Estoy desesperada, van a meter a mi familia. Nosotros vivimos del país por eso y terminamos en lo mismo en otro país. Gracias. Un familiar directo de los secuestrados es el periodista ecuatoriano Cristian Mendoza. Y por eso es que nos hemos enterado de esta situación. Pero hay muchos otros casos que no salen a la luz, sea por miedo, porque no saben que el Estado ecuatoriano debe atender a los migrantes donde sea que se encuentren en cualquier parte del mundo. Ayudando a esta familia nos hemos dado cuenta que la Cancillería dificulta el pedir ayuda y cuando comienza a darla no actúa con la prontitud y la emergencia que requiere ese tipo de situaciones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, una de las razones es que no hay oficinas consulares en México debido al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y ese país, luego del ataque a la embajada del país hermano. Otra de las razones es que al parecer en la práctica la inexistencia desde la Cancillería de una política de acción inmediata y efectiva para casos en los que la vida, la seguridad y el bienestar de nuestros migrantes se encuentran en riesgo. No existe, no existe en la práctica. Es por eso, queridos colegas, que pedimos el cambio del día para exhortar al gobierno ecuatoriano y en especial a su Cancillería que asegure y acelere los procesos de ayuda a esta familia. Que el Estado ecuatoriano establezca procesos de acción inmediata para los migrantes que se encuentran en riesgo, sea en México o en cualquier parte del mundo. Y para solicitar a la Cancillería que nos indique qué tipo de acciones están establecidas para este tipo de situaciones. En nombre de todos los secuestrados, en nombre de los migrantes en riesgo y de sus familiares, les pido que votemos a favor del cambio del orden del día. Gracias. Gracias a usted, qué terrible situación. Someta a votación el cambio del orden del día, señor secretario. Con justicia, señor presidente. De acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración de los miembros de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Jorge Miranda. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Gracias. 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 Señor presidente, estamos listos para proceder a tomar votación con su autorización. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que contamos con 124 asambleístas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción de solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Jorge Miranda. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su voto. Muchas gracias. 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 Presidente, con su autorización podemos proceder a cerrar el registro. Proceda y proclame resultados. Con su autorización, señor presidente. Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 90 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, 34 abstenciones. Ha sido aprobado a la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Jorge Miranda. Gracias. 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 Gracias.